Buenos días. La clase de hoy que va a expresar sobre todo el tema de negociación de energía y cumplimiento de riesgo, básicamente todo lo que se llama hoy en día en el detalle y en el detalle. En total van a ser dos grabaciones y una adicional que se entregará posteriormente. La primera parte, que es la que vamos a oír ahora, va a ser toda la parte de teoría relacionada con el cumplimiento de riesgo y la negociación de energía. Ya vimos que en la actualización de la organización estocástica, pues arrancábamos y analizábamos el caso de California, en la crisis de California del año 2001. Recordábamos la crisis de California y las consecuencias de que las dos empresas de energía del estado de California, PMI y SS y SCE, han terminado que ahora hace sin crédito, que más o menos como se genera la crisis en términos muy gruesos, pues que en el año 1995 destinaba una excedente a la oferta de la demanda del orden de 2.000 megavatios. Esto fue una pésima predicción porque la demanda fue muchísimo más alta. Y por otro lado, las empresas del estado, pues podían haberse cumplido con contratos de largo plazo, pero no lo hicieron. Y eso fue realmente lo que resalta ya la crisis de la quiebra de las empresas. Son dos eventos diferentes. Uno es que, dado la hipótesis de que había sobre oferta en generación, si la demanda, si no era verdad y la demanda terminaba excediendo por mucho la oferta, pues iban a subir los precios de la energía porque iba a haber subido en exceso. Y eso es lo que se ve, acá cómo fue subiendo y cómo fueron subiendo los precios de la energía hasta llegar a comienzos del año 2001, si, de haber arrancado en 25 dólares, terminar en 260 dólares, si, por megavatio hora. Y, pero ahora sí, ahora se debe al no cubrimiento de riesgo. Hubiera habido cubrimiento de riesgo, pues no se hubiera llegado a la crisis de riesgo. Entonces, fundamentalmente, y no nos podemos olvidar de que la compra de largo plazo tiene un objetivo fundamental, es darle estabilidad al sistema cubrir los riesgos. En términos generales, nosotros hemos conceptualizado el proceso de ETRN, ¿sí?, en que yo requiero, pues yo requiero, por un lado, pues un modelo próximamente de negociación de riesgo, que es el ETRN, llamémoslo así, que es el que nos deciden las decisiones de portafolio, de comprar o no, de comprar o no, de comprar o no, de comprar o no y de poner energía, pues van a venir por acá, por esta parte del ETRN. Por otro lado, para tomar yo la decisión también del ETRN, pues yo debo tener una idea de cuánto va a ser mi despacho o la oferta que yo voy a poder hacer, pues estamos mirando desde el punto de vista del generador, y el precio de la energía, es fundamental entender el precio sport que va a ser el driver que va a mover todo esto. Ese precio de la energía, ese precio sport se varía por varios lados, por un modelo estadístico o por un modelo tecnico-económico de espacio planta. El modelo de nego económico siempre lo voy a referir para poder mirar cuál va a ser mi despacho de plantas. A no ser que yo quiera hipotecizarlo y decir, no, a mí me van a despachar todo el tiempo, porque voy a tener una política que me van a despachar todo el tiempo. Y adicionalmente, pues hay dos fuentes de incertidumbre, la del precio sport es una incertidumbre importante, y la del despacho de plantas para todo lo que sean oferta de energía cuya fuente no es el incertidumbre. Entonces, cuáles incertidumbre vamos a tener ahí, pues vamos a tener la incertidumbre del precio del combustible y vamos a tener la incertidumbre de disponibilidad de las fuentes, las que sean físicas, tipo carbón, pues que hay que sacar el carbón y no pueda gelar. Y, fundamentalmente, todo lo que viene de la parte hidroclimática, así de la incertidumbre de las fuentes renovables. Y dijimos que requerimos tres modelos para poder hacer el estudio. Ahora, ¿cómo va a ser este modelaje? Pues este modelaje tiene que ser un modelo de optimización estocástica. Acá voy a tener un modelo de optimización estocástica y, presumiblemente, aquí también voy a tener otro modelo de programación de optimización estocástica, porque pues son las fuentes de incertidumbre. Este estudio me puede sintetizar y podría pasar todo en términos de valores esperados que me tienen que pasar la volatilidad para, en definitiva, yo poderla convertir en precios. Esas son, digamos, las fuentes que no sostienen. Entonces, comenzamos a construir una teoría a partir de todos estos datos. Entonces, primero vamos a poner la posición del comprador y la posición del vendedor como sería. Y si yo voy a comprar, entonces yo voy a tener una, realmente, lo que me complica a mi la vida es que yo no tengo una certidumbre sobre el Pre-Spot, una de mis certidumbres es la del Pre-Spot. Entonces, y es quizá la más importante, entonces yo voy a tener un rango de incertidumbre, ¿sí? Ese rango de incertidumbre, ¿de dónde proviene? Proviene de los sistemas. Proviene de la volatilidad misma de todo el sistema. Yo no soy de control de la ideología, por ejemplo, ni el viento, ni el sol. Y también proviene de mi desconocimiento, ¿sí? O sea, si yo no estudio el proceso, el certidumbre va a ser más grande porque no sé qué es lo que pasa. Pero yo no puedo reducir la incertidumbre de precios por acero, ¿sí? Entonces yo voy a tener, digamos, que tengo un PBO, que lo que se llama en un precio de spot, o un precio de bolsa, la bolsa de energía, por equivalente a una bolsa de valores, en el cual, ¿yo qué tengo? Yo tengo, si soy un comprador, y me ofrecen, ¿sí? Me ofrecen energía muy barata, pero muy, muy barata, muy por debajo de mis precios, el precio que yo creo que va a ser el mínimo de los spots o lo racional es juntarlo todo. Si yo creo que el precio de los spots va a ser 25 y alguien viene en los resalentes, pues yo le voy a comprar todo, ¿sí? Ahora, por otro lado, tengo una expectativa del máximo valor, y por lo tanto, si yo pienso que el máximo valor va a ser 60, si alguien me ofrece 71, pues yo no le voy a comprar nada. El problema es, cuando me ofrecen 50, ¿cuánto debo refactir entre el spot y el largo plazo? Porque acá de esto depende todo lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar escenarios, y vamos a tomar una decisión en la cual, vamos a pensar, podemos tener un modelo de optimización geográfica de dos etapas, acontámonos de lo que hemos visto al respecto, ¿sí? En el cual las decisiones de la cliente ahora, las decisiones determinadas, es las decisiones de cuánto voy a comprar hoy, aquí, y ahora, cuánto voy a comprar o qué voy a negociar yo a largo plazo, y las decisiones de futuro son las que yo estoy dejando a lo que va a ocurrir en el futuro, y aquí tenemos, lo vamos a simular con H de escenarios, ¿sí? Este seccionario lo voy a construir, tengo que ver cómo construirlo, es un problema que vamos a hablar posteriormente de generación de variables sintéticas, de modelamiento de procedimientos tocasticos, pero es un modelo que es de los más determinados, pero que está fuera de la optimización. O sea, ¿cómo me lo voy a inventar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues eso depende. En este caso estamos simulando un árbol de incertidumbre, en el cual yo tengo varias etapas de decisión, tengo una aquí ahora y dos etapas siguientes, ¿sí? Y tengo unos escenarios que construyo con base en hidrología baja, media y alta, demanda baja, media y alta, y precio de combustible bajo, media y alto. Entonces, porque el corte nueve bajo hipótesis de independencia, lo cual no es necesariamente cierto. Ejemplo, donde hay estaciones marcadas, la correlación positiva-negativa entre la hidrología y la demanda puede ser muy alta, ¿cierto? Por ejemplo, si el verano es muy fuerte, va a subir la temperatura, va a aumentar la demanda por ahí de la condición, pero va a disminuir la cantidad de agua que está cayendo cuando se dice que el verano es fuerte. Entonces, hay una correlación negativa, porque a medida que baja más la hidrología, sube más la demanda. Lo mismo ocurre en el invierno. En el invierno, en la medida que haga más frío y baje más, donde si yo tengo miedo y si haya más miedo, pues va a subir más el consumo de esas acciones, pero también va a subir más la disponibilidad de recursos hídricos cuando venga el envierno de los nevados para quienes estén nutriendo esto como sustante renovado. Entonces, nosotros vamos a tener que simular esto. Tengo un proceso que tengo que simular, que en este caso está simulando que yo tengo un plan de expansión, porque si me voy a generar a largo plazo, pues yo me puedo, tengo que protegerme de mi negocio todo el tiempo. Si el plan son 10 años, pues miren, en esos 10 años que no se puede olvidar de lo que va a pasar, y por lo tanto debe tener una migrada de 10 años. Entonces, vamos a tener un plan de expansión. Si van a tener una planta hidráulica muy grande, definitivamente va a tumbar los precios, si yo no estoy cubierto, pues entonces me van a bajar los precios. Pues tengo que tener en cuenta todo eso, tengo que hacer el modelamiento de ese mercado, de ahí me va a salir la generación, me van a salir los precios sport, y finalmente voy a un mercado de negociación, de trading, donde yo sumulo o tomo decisiones de compra-venta, y asigno las cantidades óptimas de compra-venta que voy a poder hacer. Cuando voy a hacer esto, lo tengo que tomar desde el punto de vista del riesgo. Por lo tanto, hablar de valores determinísticos no tiene sentido, y vamos a ver también que en el valor esperado tampoco tiene sentido. Entonces, yo voy a tener que mirar esas decisiones a la luz de una racionalización del riesgo con una curva pareja que me relacionen riesgo por un lado y ganancias esperadas por el otro lado. Estas cifras pueden ser varias, aquí tenemos un ejemplo. Yo estoy midiendo mi riesgo entre el nivel del rango, o sea, acá en la parte de la gráfica de abajo, pues tengo mayor variabilidad, porque tengo un rango más amplio de lo que me puede llegar a ocurrir en este caso, o sea, estoy hablando de un comprador, cuyo costo esperado puede ser muy pequeño acá, pero acá puede ser muy alto o puede llegar a la estación negativa. Eso es el caso que vamos a ver por qué, porque puede terminar comprando y ganando dinero. Pero también, normalmente eso, como decimos, de eso tan bueno no dan tanto, si usted asume sin menos riesgos, automáticamente pierde rentabilidad. Eso no es nada, pierde más el valor esperado. Es una pena de riesgo que hay que pagar. Y es que, por lo tanto, es cuando nosotros, como decimos, hablamos de que el riesgo es algo que tengo yo que conocerlo, fundamentalmente. Entonces, lo tengo que entender ya cuando es mi riesgo, cómo es la empresa en la cual yo estoy metido, y cómo trabajo con ello en la poder tomar las decisiones. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues, básicamente, hacer todas las cuentas y tener un manejo de riesgo coherente que me permite a mí tomar las mejores decisiones. Y no de riesgo, pues, hay que aprender, básicamente. Ya lo habíamos hablado, no es el riesgo, no es lo mismo para todo el mundo. La percepción de riesgo es diferente. Lo que está dispuesto la persona a arriesgar, pues, va a cambiar sus decisiones con respecto a otra. ¿Sí? Hay que ser inteligencia del mercado, ¿sí? Pues, yo tengo que entender el mercado, porque estoy en un mercado, contrato, un mercado stop. Y es posible, si yo ya estoy enterado de que todos los generadores ya están sobrevendidos, pues, mire, yo sé que va a ser muy complicado que contiga más ventas en el export, simplemente en el mercado de largo plazo, porque la gente agotó lo que íbamos a poner en largo plazo. Por lo tanto, ese es un mercado que va a subir su precio. Pero si yo estoy en una parte del mercado, aunque nadie ha comprado, y que todo está subvendido, entonces va a haber una competencia de los vendedores por el mercado. Hay que saber cómo está, qué es lo que está pasando, cómo entra uno, y cómo se estabiliza. Porque, obviamente, en primer día del mercado nadie ha comprado nada. ¿Sí? Entonces, lo tenemos. Tengo que conocer, entonces, la capacidad de contratación de los agentes. Entonces, acordémonos que, o no sé si lo he dicho muchas veces, pero para mí, es decir, la definición óptima de toda la parte de predecir demanda y de estudiar el mercado no es la demanda, solamente lo que va a vender, sino cómo se comporta la competencia. Esa es parte del mercado. El mercado son dos partes. La gente que va a consumir, ¿sí? Últimamente, el usuario final, y la competencia. Y, entonces, yo tengo que conocer todas esas cosas que, y si eso influye en la decisión, me van a llegar al modelo matemático. Por lo tanto, el modelo matemático es un modelo que depende de las cosas que están ocurriendo. Si cambia el precio del petróleo, ¿sí? Que va a cambiar todo, ¿sí? Y es posible que yo termine este incómodo, porque si baja y baja el precio del petróleo, baja tanto, y ya la gente no produce petróleo, entonces, si yo nada más utilizo petróleo, pues, en teoría, se va a acabar dando oferta de petróleo, porque no la están pagando bien hasta que vuelva a subir. Esa me puede estar afectando definitivamente. Entonces, lo tengo que caracterizar, ¿sí? En cómo va a ser ese mercado y tengo que estudiar. Ya tengo dos negocios, básicamente, tengo un mercado, normalmente, tengo un mercado spot, ¿sí? Que puedo no usar en competencia, ¿no? Ahorita miramos. Tenemos un negocio de generación y tenemos un distribuidor que atiende un mercado regulado y que también atiende clientes potenciales que no son regulados y se van a comprarle, ya sea el distribuidor o el generador mismo, depende de cómo está la ley de la competencia. Todas esas transacciones yo las voy a tener que modelar, ¿sí? Entonces, la racionalidad de todo esto es maximizar los ingresos esperados derivados de las decisiones de compra-venta de energía, ¿sí? En el largo y en el corto plazo, en tenerlo en cuenta. Y racionalizar el riesgo, pues claro, no se me puede olvidar de racionalizar el riesgo. Eso es fundamental. Entonces, el factor de determinancia futuro de todo esto es ESPOT. Eso va a ser fundamentalmente. Entonces, vamos a analizar, volviendo un poco a las alternativas que yo tengo para valorar y también decimos, supongamos que tomamos una decisión con base en que si hago un muy buen estudio del precio ESPOT, tengo muy bien la variabilidad del precio ESPOT, pero tomo la decisión por el valor esperado. O sea, cuando llego, hago un estudio del precio ESPOT y el precio ESPOT va a valer 45 dólares en megavatio ahora en el momento que yo quiero comprar. Entonces, ese es el valor esperado, pero que tiene una volatilidad. Pero como yo voy a tomar la decisión solo con el valor esperado, cuando alguien los es 45 o los es 46 y yo estoy comprando, pues yo no le compro nada. Porque es que simplemente yo sé que va a estar a 45. Y, por lo tanto, no vale la pena pagar a 46 porque yo no voy a conseguir a 45. Y, por otro lado, si alguien los es 44 y yo le compro todo, lo que pueda comprarlo porque es que yo sé que va a estar a 45 y me voy a ganar un dólar de más. Voy a comprar tanto que voy a ir a vender al mercado porque esto va a estar a 45. Esa actitud de mago no va a funcionar porque ese mago no existe. Y, por lo tanto, es donde vemos la irracionalidad de tomar la decisión contra el valor esperado. Por lo tanto, la racionalidad va a estar siempre en que tanto comprador como vendedor tienen que un rango, una incertidumbre sobre los pesos por, y unas decisiones que se le complican mientras que las ofertas estén dentro de ese rango. Cuando se salen de ese rango, pues ya pasa a ser en teoría fácil. El rango puede ser de menos de 0 a infinito. ¿Sí? ¿Entonces qué? Pues no. Esa es va a ser mi verdadera historia. Entonces, yo la puedo tener en definitiva infinito o en definitiva va a ser de 20 a 40 dólares. Eso. Y, entonces, como va a ser de 20 a 40 dólares, pues tengo aquí un 20 y aquí tengo 40, y esta es la parte de la curva que yo tengo que construir. Porque estas dos ya las conozco. La incertidumbre sobre el presupuesto, como les decía, pues viene de dos cosas, de la variabilidad intrínseca y del desconocimiento del proceso. Si yo soy un tranquilo que no estudio el proceso, que lo estudio mal o que lo estudio rápidamente y que creo que no me afecta, pues definitivamente el proceso va a perder plaza por no conocer ese proceso. ¿Sí? Lo ideal es conocer el proceso, pero eso me implica que yo elimino la variabilidad del proceso o la volatilidad. ¿Por qué? Porque tiene volatilidad inherente a su ser, ¿sí? Que básicamente, pues eso tiene un poco de efectos aleatorios que hacen que yo no pueda, en ciertos, que yo no pueda tener ese conocimiento. Como decía, pues la posición, tanto la tengo la del comprador como la del vendedor. El vendedor, el comprador lo que está construyendo es una curva de demanda, que es la verde, y el vendedor está construyendo una curva de oferta. Si tratáramos de mirar el mercado, lo racional es que se pase el mercado donde, de acuerdo al criterio económico, donde los dos, donde el punto de negociación es el más conveniente para los dos. Sin embargo, mi impresión es que no es que tomamos las decisiones. Ahora, ¿dónde van a haber problemas de todo este, de dónde se va a parquear el mercado? Es que los rangos de incertidumbre son propios de cada agente. O sea, no todos los agentes, a no ser que los agentes son de una posición, es que le compren información todos al mismo señor, y por lo tanto, el señor, si es ético, vende la mejor información, y por lo tanto, esa mejor información es igual para todos, y a lo mejor termina en que todos tienen la misma información. Sí, que sería este caso. Pero el caso real es que cada uno tiene una información diferente, todos los agentes, y eso nos completa la vida con respecto a cómo va a ser el mercado. ¿Cómo es la curva? Pues este es el problema de encontrar cómo son esas curvas. Ya sabemos que una de las cosas que no se nos puede olvidar es que cuando yo quiero construir funciones de demanda, de cuánto valen para mí las cosas, pues son las variables duales las que me dicen a mí cuáles son, qué es lo que vale para mí. Son las variables duales. No se nos debe olvidar. O sea, yo voy a tener en mi modelo matemático, el que sea, una restricción sobre compra-venta a largo plazo, y la variable dual de esa restricción me va a ayudar a determinar cuánto vale para mí la energía a largo plazo. Y, en definitiva, pues mi problema va a ser determinar si es posible y rentable vender o comprar una cantidad contraria a un precio PP en un determinado momento dado. Ese es el problema que yo tengo que resolver. Es un problema dinámico. Es un problema no tan simple. ¿Sí? ¿Por qué? Que sea muy simple matemáticamente. No es un problema complejo. La matemática es un problema complejo en todas las áreas que yo le voy a meter al modelo para que ese modelo realmente me pueda soportar mis decisiones. Entonces, el modelo va a tener que subir dos tipos de información. ¿Sí? Es cómo se hacen las cosas bien, que son con optimización, y cómo conozco el futuro, que son con procesos estocásticos. No cómo conozco el futuro. Cómo percibo el futuro y cómo lo caracterizo. Y eso es lo que es optimización o programación estocástica por el 100 años, que es lo que estamos viendo. Entonces, ya veíamos que nosotros tenemos acá nuestro mapa, nuestro… Sí, nuestro… Es lo que tenemos que hacer cuando tomo las decisiones. Tengo primero que decidir el árbol… ¿Cuál es mi árbol de toma de decisiones? O sea, cómo rebalanceo las decisiones. Cada cuánto las voy a simular. ¿Sí? Voy a simular que, cumpliendo todos los días, o que cumpliendo cada mes, o que cumpliendo una sola vez en la vida y yo no vuelvo a comprar. Otro es cómo modelo los procesos. O sea, tengo que meter el modelo, los procesos estocásticos, los que sean, y tengo que meter mi manejo con respecto a riesgo. La estrategia de la solución es algo que no es parte del modelo. Realmente eso es parte de la estrategia de la solución. Todos los modelos, cambiando la estrategia de solución, deberían dar el mismo resultado, ese mismo modelo. Lo que estoy cambiando es cómo tengo esa solución en 5 minutos en vez de 5 horas. Eso es lo que estoy cambiando cuando estoy tomando decisiones con respecto a la estrategia de solución. Entonces vamos a tener claramente dos citas, que son las propias de la generación estocástica, la generación de escenarios y la de la optimización estocástica. La generación de escenarios, como ya lo he dicho, es algo que toca estudiar. O sea, es otro problema aparte que no lo puedo evitar. Entonces vamos a ver las implicaciones de lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, la idea y la sugerencia es, hagan lo mejor posible. Porque va a pagar por los errores. O sea, eso no hay nada que hacer. Cualquier modelo lo puede hacer. Si yo no le pego al futuro, yo termino pagando. Así, subestime o sobreestime. No hay forma de dedicar que yo pague. En alguna parte pago. Por lo tanto, lo mejor es, ojalá contratar al Mago Medellín, que me pegue. Pero no. Mago Medellín no está disponible. Entonces tenemos problemas. ¿De qué tipo de modelo vamos a hacer? Tenemos tres modelos. El modelo estadístico, que son los ARIMA, ARMA, GATS. Todos estos modelos, que después veremos, las ecuaciones diferenciales estocásticas, que son más complejos. Los modelos técnico-económicos, que son modelos como los de espacio, donde busco el costo marginal. Y ahí me sale la información con la cual yo voy a calcular los pesos. ¿Sí? Entonces nuestra idea va a ser ya a nivel de proceso. Pues primero voy, estudio los datos históricos. Determino uno de los probabilísticos de GATS. Paso una generación sintética de escenarios. Porque yo tengo que producir los escenarios. Y con esos escenarios, ahora sí puedo entrar a la fase de optimización. ¿Sí? Y el resultado de la fase de optimización puede hacer un perfil de riesgo. Que yo voy a tomar una decisión sobre el perfil de riesgo. El modelo matemático no dice qué es lo mejor. La información. Entonces, cuando vemos todo esto, lo fundamental que tenemos acá es la parte del modelo de TDM. ¿Sí? Con el modelo técnico-económico generamos el presupuesto y el despacio de plantas. ¿Sí? Y con los modelos armados también solo generamos normalmente el presupuesto. ¿Sí? Esto va a ser... Y esto es lo que yo tengo que hacer para el largo plazo. Para el largo plazo, lo que manda es hacer un modelo técnico-económico. Para el corto, corto plazo, mañana, paso mañana, lo que manda es hacer modelos estadísticos. Generar escenarios es esto. Es una serie que yo la conozco hasta un determinado momento. Y a partir de ahí, tengo que generar series con una determinada probabilidad. Normalmente, las tienden a generar equiprobables. No es lo más racional necesariamente cuando va a meter lo de riesgo. Porque imagínense que yo me estoy protegiendo de los terremotos y alguna simulación para tomar las decisiones, para ver cómo me planteo lo de los terremotos y mi modelo no genera terremotos. Pues no voy a poder protegerme de lo que no existe. Por lo tanto, el problema de cuál es el método, cuál es la probabilidad de las series, tiene mucho que ver también con los elementos con las paredes, los cuales yo me voy a proteger. La otra parte que hay que tener claro es que si hay correlaciones, pues tienen que difundar. Acá hay variables que están correlacionadas. Sí, y las que no están correlacionadas, yo tengo que definir el asunto. ¿Cómo va a ser el proceso de tomar decisiones? Pues estamos recordando. Entonces, vamos a hacer lo que se hace en una programación estocástica. Se divide el periodo de planificación en dos. El periodo T1 y el periodo T2. En el periodo T1 corresponde a las decisiones de la aquí y ahora, las que vamos a implementar. O sea, en el periodo T1, el conjunto periodo T1 es lo que yo voy a hacer de una vez. Es la decisión. Y en el periodo T2 yo voy a simular. El periodo T2 es el futuro. Y entonces, yo lo que voy a conocer es que, lo que voy a suponer es que yo conozco, ¿sí? Yo no sé qué es lo que va a pasar. O sea, no somos magos. No es la posición. No es la posición. Pero sí sé lo que es lo que puede pasar. No somos magos. ¿Sí? O sea, no sé estudiar el proceso y, por lo tanto, lo puedo caracterizar probabilísticamente. Ese es saber qué es lo que puede pasar. Es conocerlo. Aquí tenemos una toma de decisiones de dos etapas donde, entonces, tenemos solo una etapa que cubre un periodo que es el aquí y ahora, y el resto del periodo yo asumo que no voy a balancear. Esto es un problema, para mí, no es un problema, básicamente, de la facilidad con la cual se puede montar los modelos. No es un problema de realismo. Eso no es lo que va a pasar. Realmente, yo no compro energía ni dinero y me espero hasta los cenarios para comprar. Lo que pasa es que, pues, un nuevo vuelvo a comprar todos los días. Entonces, yo digo, yo compro todas las semanas o compro todos los meses. Y nos vamos a llamar cuando rebalanceo yo las ecuaciones, las decisiones, y el modelo va a estimular esos rebalanceos. Por eso es que tenemos la diferencia grande entre un modelo de dos etapas y un modelo de múltiples etapas. Las funciones de utilidad, pues, ya hemos visto muchas funciones de utilidad. Entonces, yo tengo que decidir cuál de esas funciones de utilidad voy a utilizar. Lo normal es el valor presente en esto, pero podría estar utilizando otro, o no puede tener todo el proceso metido dentro de un proceso más grande de toma de decisiones. ¿Sí? El objetivo, el criterio de optimalidad. El criterio de optimalidad de qué es lo que yo quiero hacer, pues, depende. Tengo varias alternativas que hemos visto en la parte de programación estocástica, en la clase de fundamentos. Yo puedo minimizar o maximizar el valor esperado. Si soy un comprador, minimizar el valor de mis costos de compra. Puedo minimizar el esquema de mil valles de Markovitz. Puedo minimizar el máximo costo. Puedo maximizar el mínimo ingreso cuando es el problema de maximización. Y puedo minimizar el máximo arrepentimiento. Y que ya también lo vimos que es una medida de qué tan mal, cuánto hubiera podido yo ganar realmente y cuánto es que vale la pena que me arrepienta. Porque hay una parte de las calles que no vale la pena. No es su familia. Pero lo que yo decía de mirar el riesgo y de mirar el riesgo a toda la componente, en dos partes. El riesgo debido a la situación, que ocurrió un terremoto. Yo no puedo evitar que ocurriera un terremoto. Por lo tanto, mire, eso es el riesgo debido a la situación. Y el otro es el riesgo debido a la excepción. Yo no pude haber asegurado o no con el terremoto. Eso ya es otra cosa diferente. Y van a aparecer unos costos, que se van a caer las vías, y eso yo no lo puedo evitar. Y la decisión que yo prefiero hoy en día es minimizar o maximizar el valor esperado con una restricción del riesgo. Orientado todo a producir una curva aparente que me permita de tomar decisiones. Entonces, las decisiones sobre riesgo, pues normalmente pueden ser cualquiera de las medidas de riesgo. Hablamos de que hay varias que no. Sí, como la varianza es una medida. El desvío estándar es una medida. El valor a risk y el condición del valor a risk. Y dijimos y comentamos que lo que debemos controlar es el condición del valor a risk. Porque es lo que se acopla y es lo que es fácil de poner en un modelo de optimización de programación estocástica. Entonces, mi consejo sugerencia de todo el modelo de optimización estocástico debe llevar una restricción del valor al riesgo. ¿Sí? Porque este es el verdadero motivo de por qué lo hago. ¿Por qué si no lo hago? ¿Sí? Yo tengo todo el proceso de toma de decisiones y esa curva eficiente, yo lo que quiero es cubrirla para al final tener un mejor perfil de riesgo. O sea, yo voy a tomar la decisión, y aquí tengo decisiones, que gracias al estudio yo tengo menos riesgos y tengo el mismo valor esperado prácticamente. En la parte que yo gano plátano lo mismo, pero cuando entro en la parte, por ejemplo, hablamos de ganancias, de pérdidas, si cuando entro en la parte superior pierdo menos. Y fíjense que hay un momento que la línea azul está por arriba de la línea verde, que pasa a estar por debajo, es cuando gano menos con lo verde, pero son prácticamente la misma curva, pero por no ver eso las cuentas yo acá me puse en una posición de mucho más riesgo. ¿Sí? O la contraria, a otras posiciones yo busco posiciones en las cuales controlo mi riesgo, estoy dispuesto a perder hasta mil dólares, pero voy a tomar una estrategia que me dé más ganancias. Entonces, esto es básicamente para jugar el riesgo, como ya lo hemos visto. Entonces, vamos a recordar un poco lo que pasa con el Pre-Sport, porque ya hemos dicho, ya hemos hablado de que el Pre-Sport es la parte fundamental del estudio, es la parte clave de todo lo que yo voy a tomar para tomar mis decisiones. Entonces, debo mirar bien cómo lo voy a hacer. O sea, esto puede parecer muy fácil, pero vamos a tener varias cosas. Primero que todo, si le dieron uno de los artículos que se habla de los problemas que tiene la degeneración, de los modelos matemáticos, es que la degeneración representa sin las variables iguales, sin las variables primales. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque el problema es que la degeneración se presenta cuando hay líneas. Cuando hay líneas, entonces, es que se generan, o sea, con las restricciones lineales, es ahí donde se va a presentar la degeneración. Por lo tanto, los problemas lineales están lingüísticos, porque todas las restricciones son líneas, son hiperplanos. Entonces, y el problema dual y el problema final son los modelos de programación lineal. El problema dual de un modelo lineal es un problema lineal y uno puede ser regenerado el otro también. Entonces, debo tener en cuenta muchas cosas. Primero, ¿en qué tipo de mercado estoy? El mercado es controlado centralmente. Es lo que yo llamo un modelo despachado por un modelo, un mercado despachado por un modelo matemático, normalmente con parámetros auditados. Eso es lo que nosotros tenemos como modelo controlado centralmente. Y un mercado libre es un mercado como el caso de España, como el caso colombiano, en el cual los agentes ponen peso. Las actitudes para calcular el precio spot deben ser radicalmente diferentes. Lo primero que todo, entonces, yo tradicionalmente necesito el estudio del precio spot, lo tengo que hacer mirando cuál es el modelo apropiado para poderlo estimar. Y en el largo plazo, el modelo apropiado en el largo y mediano plazo, son los modelos técnico-económicos. Porque, por ejemplo, parece ser, yo diría, que el comportamiento de las tarifas de energía va cambia radicalmente, cambia radicalmente en el momento en que entra, al mercado en los semis de storage. Y la única forma de estimular eso es estimularlo. Y haciendo hipótesis sobre los semis de storage, qué tan rápido van a entrar, qué capacidades van a tener, qué velocidad cambia, qué velocidad cambia, qué costo. Y con eso yo voy a analizar qué es lo que va a pasar en el mercado, y yo voy a poder decir a largo plazo si mi negocio es bueno o es malo, si es sostenible o no es sostenible, básicamente. Entonces, tenemos que tener claro que los dos modelos son diferentes. Cuando yo lo que estoy hablando es de un modelo de corto plazo, o sea, de hoy para mañana o a lo mejor de la semana, lo que más pesa a mi opinión es el comportamiento reciente. Y quizás los modelos de tarima, los modelos de base estadística, pueden hacerlo muchísimo mejor que el mismo modelo de espacio. Pero eso ahora yo tengo que estudiar. Simplemente es un problema de estudiarlo. Y estudiar lo que es para mí, que es lo que hemos ido al pasado y ponemos a mirar lo que ha pasado. ¿Cierto? Entonces, en el largo plazo, normalmente, yo no me diría otra salida para todas las decisiones de largo plazo que se miren en lo que produce, la forma de poder producir una idea de peso sport, es vía el modelo técnico-económico del espacio de largo plazo. O sea, demore y que pueda simular diez años, cinco años. O sea, yo voy a vender lo que va a pasar prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos modelos, en los mercados destacados por modelos? Pues parece ser que la solución es fácil. ¿Sí? Que la solución es fácil. Pues, pues, simplemente, los costos marquinales me están diciendo a mí y cuáles son las tarifas que van a pasar. El problema que yo puedo llegar a tener es, si coincidimos, tanto coincide mi modelo matemático, lo que yo hago con lo que ocurre. Y si quieren, ¿qué hace el despachador? No, no importa el despachador. Al despachador le dan siempre, le pegan siempre los costos marquinales. Pero si yo hago una simulación y yo no lo pego nunca, pues, entonces, pues, mire. Pero hay más que hacer. Entonces, el problema, el problema, fundamentalmente, radica en cómo hago yo mis cálculos. Y eso implica mirar muchas, muchas variables. Desde la economía, arrancar con un estudio macro, mirar los parámetros, los modelos de demanda, mirar los polos, estudios gubernamentales, mirar la parte hidroclimática y alimentar esto para mi peso, para que yo le pegue al precio spot que está ocurriendo. ¿Sí? Si no le pego a eso, pues, no tiene sentido. Y de acá, a partir de acá, de este momento, pues, yo lo que voy a hacer es, cuando venga con este precio spot, lo tengo que convertir ahora en estos costos marquinales que van a convertir en precio spot. ¿Sí? Yo puedo hacer un comentario. Yo estuve en... Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer un estudio a largo plazo, tenemos que buscar la demanda. Y lo que hemos encontrado en varias entidades gubernamentales es que la tendencia a que la demanda del gobierno, la demanda que piensa y que dice el gobierno que va a ocurrir a través de una entidad gubernamental, que haga estudios y que dice qué es lo que va a pasar, pues, normalmente, sobreestima la demanda. ¿Y por qué, cómo lo derivamos? Pues, simplemente, porque nos fuimos a estudiar las series de demandas reales, y miramos las series de demandas que metíamos los modelos, y, obviamente, nuestro modelo de la serie de demandas, uno había visto que había ocurrido que era mucho más baja que la serie de demandas del modelo matemático del representante, digamos, de la entidad gubernamental responsable, una entidad de planificación. Eso no lo, eso es porque va a ocurrir. Simplemente, mi opinión es tendencia de gobierno, es política. Yo nunca voy a decir que me va a quebrar. La gente se entera que yo me interesa, pero yo no les voy a decir, miren, no, yo sigo subiendo, sigo haciendo las... Cada vez, miren, el PIB que yo voy a tener, pues, mi PIB es más, más, eh... Más, eh... El del gobierno va a decir que va a ser el producto. El gobierno es mucho más de lo que va a... Lo que ocurre es un optimista, es un posición optimista y yo lo tengo que neutralizar. Entonces, este modelo, lo que va a cambiar radicalmente, es cómo llego yo del modelo económico que me produce unos costos marginales al precio spot, ¿cierto? Y ahí es donde tengo yo la diferencia entre estos. Lo que yo necesito son precios spot, yo no necesito costos marginales. Acá en todo este proceso puedo tener miles de problemas. Cuando yo miro, pues, primero, que el precio spot puede... Es una variable... Puede ser regenerado, entonces, miren, en un cuadro, el precio spot como me le conviene. Puede pasar al modelo matemático, puede dar la misma solución económica, decir algo mismo, y ser exactamente, pero tener los precios y los costos marginales en forma diferente como ocurre en la realidad. ¿Ven? Entonces, ese es un problema, no... Es un problema completo a manejar, pues, por un lado. Pero, por otro lado, puedo tener cosas que... Cosas como los... Los... La forma como el operador maneja el modelo, o sea, eso me va a suceder, tiene cómo se definen las variables que son penalizadas artificialmente, o sea, que no existen, y subjetivamente no son valores, cambia... cambia de los precios. También tenemos otro problema en largo plazo, es cuando los precios spot no dan negativos. Y los precios spot no pueden dar negativos cuando hay variables penalizadas en el modelo de despacho. O sea, cuando yo penalizo el vertimiento, cuando yo penalizo... Cuando yo trajo que mi base no vieta, sí, no porque no puede vestir, sí, sino porque no es conveniente en el vestir, y le meto un arco con un costo subjetivo en la función objetivo, lo mismo que a los faudales ambientales, los faudales mínimos, pues no es raro que yo termine con costos marginales negativos. Y si termino con costos marginales negativos, pues, tengo problemas porque ahora como los vuelven tarifas, porque lo que queremos son tarifas, y las tarifas son de determinada forma, distinta. En el caso de los modelos despachados por los agentes, pues, este proceso, quizás es más claro en entender uno, que yo debo ver, primero que cómo es el modelo, o sea, si el modelo Median, si en el modelo hemos incorporado todas las partes reglamentadas como lo veíamos inicialmente, o sea, porque ahí van a existir muchos cargos reglamentados aún en el mismo modelo de despacho consulado para todos los orientalentes, pues ya sabemos también, o yo mencionado, por ejemplo, recientemente, de cómo dan los parámetros auditados, y se pregunta que hay casos en los cuales los parámetros no son auditados, no es simplemente un juego con el modelo matemático, eso ya me pone a pensar, ¿cómo haríamos eso? o sea, entiendo que en casos en los cuales los contratos que hay contra el de gas, que cambian el valor, o sea, me cambia todo, en el extremo, si yo compro suficiente gas para generar todo el tiempo, todo el año, precio marginal, el costo variable mío es cero, y yo debería ofrecer cero, es decir, ¿por qué no? Tiene el costo variable cero, es decir, pero el problema es cuando no compro todo, que ya no canso el costo variable, aparentemente, pues, eso es parte del juego, que tiene control generador, y con los cuales puedo hacer, puede poner posiciones dominantes, si es el caso. O sea, yo cambio los precios para los que a mí me conviene, y tengo que hipotesisar cómo va a ser mi competencia. En los casos en los cuales ya todos los generadores ponen precios, y se hace un despacho muy simple, un despacho ideal, y hay que tener en cuenta que realmente cómo voy yo a hacer las simulaciones de lo que va a pasar en el mercado, porque ya no me sirve el modelo, en el modelo, con un corriente de despacho, si no he metido las variables levantadas, que si no tengo los datos. Aquí podemos ver que hay datos que nunca voy a tener pero que afectan al despacho. O sea, son diferentes, nosotros lo hemos dividido, hemos trabajado para un superintendente, el superintendente, en su labor de supervisión, el mercado, pues, tiene todos los contratos. Y yo, en mi labor de ser un agente, no tengo los contratos, sino los míos. Entonces, el despacho que hace el superintendente, es muy diferente al despacho que hago yo, porque es que el superintendente tiene todo para poder entender qué es lo que pasa en el mercado, cuando él conoce todo, tanto los contratos de venta-energía, entre contraventa-energía como contraventa-edal. ¿Sí? Es que hay un mercado secundario donde hay como que van a mover la gente. Hay que hacer un esfuerzo que eso realmente representa lo que que hay, porque lo que yo quiero, es claro, hay mucha plata en fuego, hay unas ganas de que no hubiera plata en fuego, pero no, un modelo matemático no sirve para todo. O sea, mi opinión, me dice, bueno, matemático, sirve, y hay que construirlo, y hay que adaptarlo, y hay que mejorarlo, y es exactamente igual que un carro. Pasado un tiempo, perdió vigencia porque cambió todo. El carro significa cuándo los carros van a cambiar. En 5 días años ya todos los carros van a cambiar en carros eléctricos, porque es que eso es lo que van a hacer. Puntos, ya. Desaparecen. Van a bajar y su elevación la tendencia. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero también es caro. Por lo tanto, yo no puedo seguir comprando gasolina sin inversiones en gasolina. Si gasolina se va a viajar para otras cosas, y todo el aire, hay que mirar qué es lo que va a terminar pasando realmente, si esa sustitución es total o no, y si va a afecte, cómo afecta. Todo eso tiene que ir a un modelo matemático. Lo que nosotros en el caso, y este es el caso colombiano, miren, tenemos, esto es una serie de corridas, el operador colombiano hace unas corridas todos los nueve meses, todas las semanas, y da los rangos medios de la primera semana, y da, no nos habíamos dicho cuántas semanas en la sesión, pero nosotros tomamos los de la primera semana y los graficamos juntos, o sea que hay datos que están hablados de 52 corridas. Más, pues para semanas hasta el año 2003, desde 2009, y encontramos que, y este es el precipicio, esto no le parece nada a esto. Pues si, pues si, este señor bajó cuando esto más o menos bajó, y este señor subió, este señor subió muchísimo más, ¿sí? Y el comportamiento da, trae que hacer una regresión de esto, contra esto, no funciona. Si funcionara, uno lo hacía, uno primero de otro va, es a lo mejor esto, es una combinación lineal de estas tres variables, ¿sí? Entonces, pues yo la puedo tratar, o transformaciones, y todo. Entonces, lo que en definitiva, lo que acá se sugiere, que lo vamos a mirar con un poquito más de detalle, posteriormente, es mirar un modelo para tratar de hacer el forecast de su precio. Es por, que lo que va a pasar, como que sea, que sea función, que sea función, ¿sí? Es decir, que quede ser función, de las variables que puede simular un modelo, técnico-económico. Porque esto, yo lo que quiero, es poder averiguar, que le va a pasar, a mi precio sport, todo el tiempo. Entonces, este modelo, pues tiene que tener, las variables, que lo muevan acá, porque si no, mi precio sport, no lo, para qué tengo ese modelo, si, si yo tengo un precio sport, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues, el estudio es el mismo, hay que hacer lo mismo, estudiar lo otro, y ver un modelo, y, porque nosotros encontramos, la cera, un modelo, en el cual nosotros, le metemos al modelo, las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones, que debe cumplir el precio sport, de tal forma, de que yo pueda generar, el precio sport, como una variable, del modelo matemático. ¿Sí? Consecuencia del modelo matemático. Entonces, ahí nuestro modelo, en el económico, del espacio de plantas, trabaja diferente, porque por un lado, produce unos costos marginales, y, por otro lado, produce, produce un precio sport, que no, que lo que me interesa es el precio sport, los costos marginales, pues, eso lo puedo guardar, porque, todo, lo que yo quiero, y lo que necesito, es el precio sport. Ya cuando voy a la, la otra parte, el precio sport, sí, a modelos de corto plazo, que son modelos de tipo serio de tiempo, los modelos, estos modelos, pues, son, en mi opinión, son la combinación de dos modelos, lo que uno sugiere, lo vamos a mirar un poco, en, en la, en la parte alzada, cuando miremos modelamiento, está, el probabilístico alzada, porque vamos a tener un modelo animal, ¿sí? de tipo 2 y Jenkins, para modelar la media, con variables, teniendo en cuenta, el pasado sechano, o sea, lo que viene pasando, en los pocos días, ¿sí? Básicamente, eh, con promedios móviles, sí, con variables autoregresivas, y, vamos a ponerle, para modelar la demanda, para modelar el, para modelar, básicamente, hasta aquí tenemos, vamos a ir a los modelos armadas, básicamente, que en los modelos armadas, harina, más, variables tipo, regresión, variables exógenas, más, una componente Gatch, para, ¿sí? una componente Gatch, para modelar, la varianza, Gatch, viene del analyzer, pero del chip condicional, heterosal, 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 heteros, 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 heterosal, que quiere decir, es, cuando es heterosalástico, el modelo, la varianza, va cambiando, con el tiempo, y lo que sí sabemos, que eso es verdad, en eso, no podemos decir, que eso no es verdad, es verdad, la varianza, cambia con el tiempo, la varianza, el precio sport, debe ser muy diferente, en verano y en invierno, o la varianza, como vimos, por ejemplo, en nuestro modelo, en el país colombiano, que la varianza, del precio sport, ha ido aumentando, a lo largo del tiempo, lo mismo que su medida, entonces, el que lo vaya a modelar, le va a decir, mire esto, acá todo dice, que va a hacer, hay un otro tipo de variables, ahí, que se pueden meter, entonces, con este modelo, GARC, GARC, que estamos modelando, la media, del proceso, que sería el EDP, y la varianza, del proceso, pues, se pueden hacer, buenas predicciones, predicciones, pero, estoy tratando, de hacer predicciones, del pasado, del pasado, cercano, o sea, estoy diciendo, bueno, miren, esto no me sirve, para hacer predicciones, para entre 10 años, no, no me sirve, para hacer predicciones, para los próximos días, quizás, de hoy, para mañana, teniendo en cuenta, lo que pasó en la última semana, ver tendencias, ver cómo, determinar eso, entonces, lo que uno va a hacer, son que calibrar modelos, al más grande, ¿sí?, hay un modelo, lo analizaremos, posteriormente, que se va a calibrar, y que, es el que vamos a utilizar, entonces, y ese modelo, pues, va a tener, no lo voy a tener, teniendo errores cuadrados, sin poder, buscar, que realmente, es un modelo, que me satisfacto, porque este modelo, pues mira, acá se quedó, acá subió, todo esto, tengo que, mirar, si realmente, pues, tengo que hacer un estudio, de modelamiento, de selección, de modelos, de identificación, de cuál es el modelo, que más me sirve, y adicionalmente, pues, estamos trabajando, para, para tratar de predecir, un mercado en el cual, yo hago ventas por hora, o me afecta la liquidación, de ingresos por hora, pues, tendré que tener, veinticuatro modelos, uno por hora, o, cuatro grupos de modelos, que me explican todo, y un grupo, y quizás un modelo, que engloba a todos, es porque, pues, cuando yo ya tengo, cuando yo ya tengo, este tipo de modelamiento, que yo tengo, voy a, voy a, voy a predecir por horas, y también tengo una predicción por día, entonces, tengo veinticinco, veinticinco modelos, realmente, tengo el día, y tengo las veinticuatro horas, y debo hacerlos coherentes, entonces, precisamente, tengo que meter una, una restricción de amarre, entre todos los modelos, es que la media, las veinticuatro horas de la media al día, porque, es la media, que está diciendo que, o se va a hacer, porque no, no tiene sentido, de que yo, haga una serie, que, por un lado, la media es cuarenta, y la desagregación, medida entre la media es cuarenta, eso no, pues, no es apropiado, entonces, con esto, vemos la, la primera parte, lo de la teoría, eh, la, la esencia de todo, está en el manejo de riesgo, si, en el de trading and risk management, es el manejo del riesgo, lo que tenemos que ir racionalizando, y la parte más importante, de toda, de todo este proceso, que es, el manejo del riesgo, es la parte, en la cual, nosotros, realmente, controlamos, ¿sí?, y esa es la, la evolución, que puede tener, como dice acá, la humanidad, es decir, que somos capaces, de estudiarlo, y que, por lo tanto, somos capaces, de tomar decisiones, que, nos sirven, eh, para mejorar, el comportamiento, con el sector riesgo. Bien, gracias, para, vamos a, seguir con la siguiente, en otra, grabación diferente, la parte, en un caso, específico, de una, licitación, de compra en exija.